Edith González arregló todo antes de morir, incluso sus regalías. La actriz Edith González arregló todo antes de morir, incluso sus regalías, revela una de sus amigas actrices. Edith González, actriz fallecida hace casi dos meses a causa de cáncer, arregló todos sus asuntos antes de morir. Incluso, ¿quién se quedaría con sus regalías? Así lo cuenta Cecilia Gabriela, quien también es actriz y fue una de sus amigas en vida, en un encuentro con medios de comunicación en Ciudad de México. Cecilia Gabriela dio a conocer que, aunque ella no sabe quién resultará beneficiado con el dinero que se genere por las regalías de los proyectos de Edith González. En programa como de primera mano, se transmite la entrevista y Cecilia Gabriela señala que confía en que Edith González realizó todo lo necesario, y con tiempo, para que todos sus asuntos quedaran completamente en orden. Todos en la ANDI teníamos que firmar dos cartas, uno dice quién va a cobrar las regalías en caso de fallecimiento, y en la otra se designa a beneficiarios para recibir ayuda económica con los gastos funerarios. Edith González fue admirada y reconocida como una gran actriz por su trabajo en las telenovelas como Sí, mi amor, Monte Calvario, Corazón Salvaje y Salomén, entre muchas más. González tenía 54 años de edad al día de su muerte y dejó de vivir desafortunadamente tras una lucha contra el cáncer que le fue detectado en 2016. A través de un comunicado de prensa, la familia de Edith confirmó su muerte y explicó que se debió a causa de un deterioro en su salud como parte de la batalla contra el cáncer. Ese año, la actriz publicó en su cuenta de Instagram, fue intervenida porque padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Edith González